Ya, ahora estoy de la parte baja de la galería, ahí se ve el escenario, te voy a acercar un poco, acaba toda la gente de platea, ahí del delante, el palco, es lo más pequeño de todo, pero todo ese escenario, obviamente cambia porque lo arreglan por el luce, ahí está la galería, aquí caben 25.000 personas, creo que es más grande que lo que está ahí en el DF, el Instituto Federal, que el auditorio, creo que ahí caben 10.000, bueno, aquí caben 25.000 personas.